esperamos el baneo formar omen se decidió por omen vamos a ver el último baneo de esta zona de picks y va a ser para un baneo ahora sí vamos a ver capitular posiciones vamos un dar sí que supongamos va a ir jungla un ten una liliana para los chicos de tct y para los chicos de abog un aaron un flash un florentino paddy proponiendo piquear una wisp y se decidió por piquear wisp vamos a ver a marvin y a beetlejuice viraljuice propone piquear un ryoma marvin un slims slims asegurado ryoma todavía en duda y se decidió por llevar a ryoma kakaroto esperando a ver qué va a piquear y kakaroto ha decidido sacar un wukong vamos a ver si cambian de posiciones de momento solo matroid y estuvo cambiaron de posición matroid queda con una liliana samali con un ten estuvo con un darcy marvin con un slims y beatlejuice con un ryoma por parte de los chicos de tct de chronosteam y por parte de amok army vemos una rorobana con una aru mujiwara con un flash florentino en manos de trunks paddy que ha decidido piquear una wisp y wukong por parte de kakaroto esperamos que pase el tiempo para empezar a ver la primer partida de la noche la noche Gracias. Gracias. Comenzamos amigos, vamos a acomodar las pantallas. Aquí vemos a los chicos de TCT, esperando que salga el pufo azul, igual a los chicos de Amogarmy. Va a ir ayudándole a Kakaroto, mientras que Dark sigue haciéndose el jungla solo. A ver. El equipo rojo ha pausado la partida. Vamos a ver qué pasó. Ok, ya se reanudó. Posiblemente el Ferdentino tendrá algún problema técnico. Paddy limpiando su línea, vemos al Slims haciéndose el buffo de visión. El arma que viene rotando, el tank que está esperando. Flash recibiendo algo de daño aparte de la Liliana. Primera teamfake que se está armando en la línea de dragón. Y primera muerte que se lleva a los chicos de TCT. Ha muerto Paddy con su wisp y ha muerto Roro con su arm. Vemos como Wukong hace ganqueo en la línea media y se hace con la muerte de Liliana. Vemos como los chicos de TCT quieren robar el blue. Campeando, están campeando. La Arun se da cuenta de eso. Se retiran los chicos de TCT. Wukong que muere en las manos de Darcy. Es correcto. Como les dicen en los comentarios, la jungla inició al lado equivocado. Ya salió el primer dragón de la partida y ninguno de los dos chicos hacen por donde iniciarlo. Una Arun que se expone demasiado. Vemos a Wukong haciéndose el buffo azul. Paddy haciéndose el buffo de visión. Flash que viene a causarle algo de daño al tank. Tira su ulti. Vamos a ver, no ocasionó nada. Ahora quedaron sobre extendidos. Darcy llevándose la kill de Arun. Kakaroto que también ha muerto. Tremenda estompeada, le han pegado los chicos de TCT a Mogarmy. El primer dragón de la partida va a ser para los chicos de Chronos Team. Darcy que poco a poco empieza a afiliarse. 3 a 0. Un Ryoma que ha rotado desde su línea de top a bot. Para llevar al Slims a limpiar su línea. Vemos como el Darcy limpia su línea del mid. Mientras que los chicos de Mogarmy tratando de hacerse el buffo de visión. Y si lo lograron. Un flash que rota hacia bot. Sin más. Arun que ha gastado su ultimate y no ha logrado asesinar al Slims. Flash que ya vio a su próximo enemigo. Y no lo logró a muerto a manos de Darcy. Chicos de TCT rotando hacia bot. Tremendo daño tiene ese Darcy ya chicos. Darcy que se ha extendido demasiado pero no muere bajo torre. Muerto Kakaroto con su Gukong. 5 a 0. Vemos el Darcy ya bastante creado. Paddy causándole daño al Teng. Teng utiliza su ultimate. Lo deja en estado crítico. Y arriba. Vemos un Florentino que ya perdió su línea contra un Ryoma. Chico de TCT se hace en el buffo de visión. Se tira su lanza pero no logra conectarla a Arun. Flash limpiando su wave. Decidiendo tamaño. Poco de daño por parte de Darcy y de Ryoma. Darcy ha logrado hacerse con su kill. 6-0 al Darcy. Algo ya imparable. Zoro que gasta su ultimate nuevamente en Slims. Pero Paddy no lo ha logrado conectar. Arun a punto de morir. Estado crítico para Arun. Paddy se ha comido toda la lanza del Slims. Los dos en estado crítico. Y va a ser la segunda torre para los chicos de The Cronstein. Liliana ha tirado su ultimate. Poco tratando de cazar al Ryoma. Pero va a ser asesinado por parte de Liliana. Con gran ayuda de Darcy. Darcy 6-0. Segundo dragón de la partida por los chicos de TCT. Arun nuevamente gasta su ultimate en vano. Y va a morir en manos de Darcy que ya tiene un daño increíble. 8-0. Vemos al Darcy chicos. Ya es imparable el daño que tiene ahora. Trunks con su Florentino. Puchando la línea de top. Se hace con la torre. Kakaroto y Sukukong van bastante dañados. A regenerarse la vida. Slims. Puchando la línea de bot. Parece que esa torre va a caer. Y no. Paddy lo ha logrado rescatar. Y va a ser asesinado Trunks. Con ayuda de Liliana y Ryoma. Ya vemos una diferencia de oro bastante notable. Flash que utiliza su ultimate para lograr escapar. Ha muerto Liliana. Slims provocándole tamaño poco de daño al Paddy y su Wiz. Florentino que se lanza contra el Slims. Lo protege el Tain. Y logra escaparse. Vemos como el marcador va 14-4 para los chicos de TC Team. Sacando una diferencia de casi 5k de oro. De diferencia. Tercer dragón de la partida. Lo inician los chicos de Kronos Team. A ver si lo logran hacer. Lo logran hacer. Lo logran hacer. Aaron tira su ultimate. A ver si logra robarlo. Igual se lo dejan los chicos de Kronos Team. Aaron sobre extendida. Flash sobre extendido. Han muerto. Florentino puxando línea a mid. Pero parece que va a ser asesinado. Si lo persiguen. No lo persiguieron. Paddy limpiando línea de bot. Kakaroto se va a regenerarse. Vemos. Como los chicos de TC Team. Están. Carreando la partida. Gran daño recibe Mujiwara. Y su flash por parte de Darcy. Vemos como en top. Están puxándolo chicos. A Tain. Y llegan los refuerzos. Los chicos. Logran asesinar. A Trunks. Y su. Florentino. Los chicos de TC Team. Inician el masacrador. De la primera partida. Y esto va a ser. Easy para ellos. Los chicos de Amogarmy. No llegan. Tain. Bus contratando a asesinar. A un Ryoma. Recibe mucho daño. Y muere a manos de Ryoma. Completan el masacrador. Los chicos de TC Team. Yisle. Chicos de Kronos. Pushando línea media. Se unen los 5. Línea media. Mujiwara se extiende. Con su. Flash tira su ultimate. Para sobrevivir. Muere Arun. Wisp tirando su ultimate para limpiar línea Flash que quiere hacerse con Darcy pero no lo logra Un Darcy que va 9-0 Ya lograron abrir el nexo los chicos de TC Team Kakaroto limpiando línea media Va a morir a manos de Darcy El dragón haciendo de las suyas en top Parece que aquí va a terminar la primera partida de la noche chicos 11-0 el Darcy provocando gran daño Slings mata Arum nuevamente Se hace con la doble kill Y eso fue todo para los chicos de Amogarmie Ganadores TC Team de la primera partida de la noche Chicos eso fue todo única partida que va a ser transmitida por solicitud de los chicos de TCT Si dijera que se puede transmitir la tercera partida estaría enviando el link nuevamente a los líderes Nos vemos Nos vemos ¡No! ¡No! ¡No!